mono ni tapas y hágale pues vamos a dar un botón con la mona bienvenido a este programa bonito periodista de la de antioquia crítico de moda porque no estudiaste diseño sabes por qué por una tara muy boba porque yo no sé dibujar nada pero yo tampoco dibujo pero yo tenía en mi cabeza que había que yo tengo un primo diseñador industrial entonces como que yo lo veía que él y tengo primo arquitecto como que yo pensé que todo eso si uno tenía que saber de todas estas cosas a mí me a mí me queda igual una vaca un perro mi mamá un niño todo lo mismo todo el amistad un palito y ya y yo dije no yo no sirvo para eso yo tengo buenas ideas pero no sé plasmarlas y ya viejo me di cuenta que mis amigas por ejemplo beatriz camacho no dibuja son son personas que pues al plasman las cosas total a su estilo y manejas el alto o sea manejas todo el sentido de la estética entonces que bobada mono pecados de la moda esas prendas que uno dice dios mío bendito que es este dolor de oro como puede existir y que a veces se van volviendo a temporales así y que le encantan a la gente y que le encantan a la gente por ejemplo uno como se ponen los cromos pero ni para estar en la casa pues es que donde uno no lo vea pero es que uno tiene que estar bonito mona a mí también me enseñaron que jamás vos te asustas y cruzar los pies con este par desperfectos y muy maluco si no tenés toda la razón hay cosas igual de cómodas y bonitas si que más no hay mucha cosa hágale mira que son tan veos que crocs sin crocs significa cocodril y te acordás que uno en el colegio le decía a las fesas siga con esas prendas que uno dice qué olor dio a mí me parece que una camisa un más de camisillas fuera la atropelera atropeladas y esas partes y que si no es en el gimnasio o de pronto en la playa y con un cuerpito si es verdad es ver porque es que esa sin acordarte esa de machita uy estábamos hablando de eso ayer con el papá de la niña uy no 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 eso no le queda bien le digo pues a nadie el ten y tacón no lo teníamos acá en la lista la fatalidad dios mío pero es que cuando las cosas las ponen de moda las cartas ya no esperé que esas las tengo ahí guardadas esperé déjenmelas en stand by hablando de vestidos para quién compraste esos vestidos de la febrera no quedaste pues y juegues no 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 me lo he dicho no no mi hija me dijo pregúntale por favor para quién son los vestidos el sar de la feria tengo unos clientes tengo unos varios que les ayuda a comprar la ropa que les hago como de personal shop ay qué maravilla uno de ellos me llamó y me dijo mi señora a mi señora le gustaron dos vestidos de ahí pero yo no voy a estar y no y qué pereza yo sí como por además no sabíamos que eso era por teléfono que también había la posibilidad por teléfono entonces yo le dije ve pero se puede cuando supe le escribí le dije ahí este y este puedes llamar y vos haces la compra y me dijo no hace me la voz y pero no pensé que me ni que fuera a ser tan notorio ni tan boleta no yo le dije a mi hija no es que como él es tan enfermo por el cuento de la moda de pronto hasta hasta colecciona esas piezas porque yo sé que hay gente que es súper amante además tiene con que hace el gusto no no era mejor dicho de todo han dicho dicho que me estoy gastando la herencia mi mamá que es que yo me he visto que yo por la noche me pongo eso pero que tan bueno es muy bueno si yo tengo la posibilidad de poner un vestido de joan ortiz para estar en la casa como te pare muy de bueno o pase el destino un amigo me dijo como yo me muero por elenita a esa la tengo esa la tengo ese entonces quisiera porque había uno así con un bolero como apenas como para ella entonces no de todo me dijeron pero pero si la realidad es esa como haces para que te resbale todos los dardos que te tiran porque de verdad que vos estás ejerciendo un personaje y te toca la gente exactamente entre la gente es muy apasionada es que es muy malo es que no sé qué y como me dicen las umpaloompas las que trabajan conmigo es que usted nos contrató a nosotras pero nosotros no podemos ser el comité de aplausos te toca decir que sí que no además en un mundo donde es tan complejo el tema de la moda porque volvemos a lo mismo creen que ponérsela o mucha plata o ponérselo todo es estar muy a la moda y eso se lo digo yo mucho a la gente en las conferencias en las charlas en las asesorías usted de nada le sirve tener la chequera más grande del mundo si no tiene un estilo si no se conoce si la gente mucha gente lo que acaba de decir cree que vestirse bien es vestirse caro y todos tenemos un amigo o amigas que no tienen grandes presupuestos y siempre están perfectos total porque se conocen porque hacen compras inteligentes también porque no se la pasan esclavos de la moda tengo que tener esto tengo que ser como aquella tengo que ser voluptuosa tengo que ser pelilarga tengo todas las anteriores a las anteriores entonces ahí está el ahí está el secreto de dónde te inventaste el ma el mamarracho yo me voy a morir que esto fue una lluvia de ideas con wilbert correa el director de la red sí porque yo yo siempre dije siempre dije que era mentira eso que toda la vida han dicho que lo que está de moda no incomoda lo que es bueno no 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 claro que te incomoda porque es que si a vos si vos no sos de estraples no me los pongo ni a bate ni para una foto no y vas a estar así todo el día y vas a estar insegura no es verdad entonces por de moda que esté una cosa si no es para vos te incomoda entonces ahí salió el nombre de la sección tu moda sin incomoda y entonces yo decíamos pero qué es y yo siempre he dicho la palabra mamarracho y empezamos a buscar cuando dijimos el ma no el ma el mamarracho y de ahí salió entonces me acuerdo que me grabé un cassette de lenita vargas en la casa de mi tía hay que hermoso se lo grabé ella tenía los long plays cómo te parece vivir me los grababa y me encantaba y ella me gustaba y me gustaba su estilo y su fuerza y la ropa todo el maquillaje de punto en blanco si era elegante y bueno pasaron los años ahí ahí me empezaron a gustar rocío durcal rocío murado isabel panto es que como todas esas sí 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 mujer o naronas qué canción de lenita cantas yo canto me las canto todas porque me las sé todas completas pero me gusta mucho una que a ella le encantaba que se llamaba de desdén y decía aunque mi vida esté de sombras llenas no necesito amar no necesito yo comprendo que amar es una pena una pena de amor y de infinito no necesito amar tengo vergüenza de volver a querer como el piloto toda repetición es una ofensa y toda su presión es un olvido que importa paro por el guaromono ahora me aquí por donde que no y míreme la maquinota en la que compre este carro para venirlo a recoger a mí y está haciendo taxi estoy estoy de estoy de taxi pero ahí voy mono hay que al aleato que canción de lenita para tu mamá ay huepucha a mi mamá le encantaba una que se llamaba cariño malo hoy después de nuestro adiós hoy volví a verte cariño malo y se ve por tu reír que aún no sabe cuánto he llorado vamos a poner a llorar y había otra que le encantaba que se llamaba castiga tirano tu desprecio me mata y palamona una velenita decía él déjenme que me presenten a la mano el en andes perdón de perdiste el inocente en andes perdí la inocencia por la suicidio al mono el pendiente cobre quiero palabrearles que primero novia de sargento guido porque hace ay yo soy la maría maría yo soy la mona la mona no tocó razones razones llevo por mi cuenta y a cuenta mono te morís por esos sobrinos me muero por un sobrino ay tan bacán es que vos no sabes yo creo que vos que sos mamá sabes que el amor por tu hija es un amor que vos no habías sentido y vos habías amado profundamente total a hombres a tu mamá a tus hermanos pero ese amor no se conocía y el día que nació Samuel que yo que yo lo agarré además ahí también a través de ellos ves a tu mamá mono mejor dicho hablas más que un aparecido que delicia de conversación que delicia no me puedes hacer otra carrerita allí allí nomás la copacabalga ay mono con estos tacos de mille avíseme con tiempo moni yo le colaboro helicóptero o en el helicóptero y me va a dar la liga además ¿cómo calificarías el servicio? yo le pondría 5 estrellas y le daría ¿qué porcentaje tienen ustedes? yo le pongo yo tranquila que yo le doy su liga pero me la sube bastante mono y le parecí elma no elma elma más también como sos de falso claro si no te bajo el cartón es que además de negro ¿quién no? ay de negro va uno a la fija mono agrade los accesorios ay tan hermoso bonito agradecerte por esta invitación por compartir tu vida tu desparpajo y por qué ver también mostrar que detrás de todos estos personajes hay personas reales que uno es que es un personaje total y que uno es un man común incorriente con un trabajo que tiene visibilidad exactamente pero tiene familia le duelen los comentarios llora mejor dicho entra al baño hace todas las cosas ay no que esa amor mil gracias de parte de Casa Británica y te volvemos a invitar claro que si yo feliz cuantas veces sea gracias mi corazón diga corte corte por favor y que no hay Gracias.